Si, yo comienzo a hacer la luz Si, yo comienzo a hacer la luz Si, yo comienzo a hacer la luz Noche que te conocí Tenía algo que tardé Y la cosa sigue así Si, yo comienzo a hacer la luz Y mi pelo a medio ser Encierto a la vez en mí Pero que le voy a hacer El sol que la de la de la El doctor de conma Ver, en que estaba soñando Oh, oh, oh Se te van a dar la máquina No sé que estás Por pa' que te vengo a hacer Oh, oh Guapa, 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 guapa No hay nada de la verdad Y yo, mi sonido, te llené a mi ser En la madre, guapa Más guapa, guapa Y yo, que con sabidita Quiero escapar más de la quita Me gusta esa bombita Y bueno, hasta que me cansé Así que me quedé mal Y no me enamoré Se me mueve a luz Un poquito, dos ojitos Mira que ojito, malito Me quedo otro ratito Y bueno, también decimos Empecemos por el par Solo me pregunto Digo, pues si quieres Tratir, lo único que estoy Diciendo, vayamos Como siempre, el sol que está Lo poniendo No, no, no No, 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 no Queremos que te damos Por su lado Por el amor Me llamo, me llamo Me llamo, me llamo Y bueno, hasta que me llamo Me llamo, me llamo Y bueno, hasta que me llamo Te llamo, me llamo Me llamo, me llamo Te llamo, me llamo Un poquito, dos ojitos Mira que ojito, malito Me quedo otro ratito Y bueno, hasta que me llamo Y bueno, hasta que me llamo Y bueno, hasta que me llamo Te llamo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!